Miley Cyrus y Dua Lipa demandadas por nada más ni nada menos que subir una foto de ellas No hay mucha más ciencia que esa, pero sí, como están escuchando, fueron demandadas por cifras millonarias respecto de haber usado su propia foto y haberla subido en Instagram El caso de Miley Cyrus es mucho más reciente, el caso de Dua Lipa un poco más antiguo Pero si nos remontamos un poco más atrás también estamos hablando de Ariana Grande, Justin Bieber y muchos artistas más ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué dice la ley de eso? Al menos la ley de Estados Unidos de América Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes recordarles, síganme en Instagram, lean.richo Ahí, nada, tenemos mucha interacción, está bueno, hacemos un par de encuestas, sorteos, nos juntamos Hacemos de todo, es una locura y te lo estás perdiendo por no seguirme Ahora sí, empecemos con el video Miley Cyrus y Dua Lipa demandadas por su foto A lo largo de los años, el ser humano ha evolucionado en su forma de expresarse y transmitir sus ideas Desde los tiempos más remotos que el intelecto humano ha ido desarrollando diferentes tipos de creaciones Desde pinturas rupestres en las cavernas, dibujos, experiencias de vida Y un sinfín de creaciones artísticas verosímiles como inverosímiles, siendo ya cuestiones más abstractas Las obras de cada individuo es lo que con el tiempo fue enriqueciendo la cultura de las diferentes sociedades Entendiendo la palabra obra como todo aquello que el ingenio humano concibe expresado en algún lenguaje del arte Cualquiera que sea la forma o modo de expresión ¿Qué es el derecho a autor y o copyright? El derecho a autor o copyright es un conjunto de normas jurídicas y principios Que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores Por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica Que esté publicada o inédita En toda esta pequeña introducción que vamos a hacer respecto al derecho a autor y el copyright Es muy importante que estén atentos Porque vamos a diferenciar un poquito la diferencia entre el derecho a autor y el copyright Porque no es exactamente lo mismo y es importante que lo tengan en cuenta Para posteriormente entender qué es lo que pasó con Miley Cyrus y Dua Lipa Por qué terminaron siendo demandadas Qué sentido tiene Puede ser que tenga mucho sentido El derecho a autor es un sistema continental europeo Adoptado por los países de raíz latina España, Francia, Portugal y Latinoamérica Copyright, sistema del common law Adoptado por los países angloparlantes Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda Protegen obras literarias de las bellas artes Fotografías, musicales, dramáticas, cinematográficas, coreografías, pantomímica y programas de computación Gracias al ingenio creativo de los autores la vida cultural de la sociedad se enriquece Y esta debe ofrecer incentivos, una justa retribución por el uso de sus obras y protección frente a su reproducción ilícita Para que el sistema del derecho a autor funcione en forma virtuosa Esto es, que genere progreso cultural Es necesario lograr el balance entre el interés del autor y el interés de la sociedad Un límite temporal Vencido ese plazo de protección la obra pasa al dominio público y es de libre acceso para toda la sociedad Sin necesidad de pedir autorización ni pagarle al autor El convenio de Berna establece un plazo mínimo estándar La vida del autor más 50 años post-mortem Los países de la unión deben fijar los plazos por encima del mismo y nunca por debajo Ahora si hay algún distraído que no sabe quién es Miley Cyrus ni Dua Lipa Porque bueno, básicamente se dedica a otras cosas de su vida Vive en un tupper Cierro paréntesis Vamos a pasar a detallar un poco quién es Miley Cyrus Quién es Dua Lipa Para entender un poco más de la clase de persona que estamos hablando Y cómo una simple foto puede cambiarlo todo ¿Quién es Miley Cyrus y Dua Lipa? Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1992 Nashville, Davison County, Tennessee, Estados Unidos Destiny Hope Cyrus, mejor conocida como Miley Ray Cyrus Es una cantautora y actriz estadounidense En su infancia se convirtió en una ídola adolescente Al darle vida al personaje Miley Stewart en la serie de televisión Hannah Montana de Disney Channel en el año 2006 Su papel en la serie original de Disney Channel Hannah Montana La convirtió en uno de los más importantes fenómenos de adolescentes de la década Y en la artista juvenil mejor pagada del mundo La pequeña Miley creció en la granja de sus padres en las afueras de Nashville Siendo un bebé se reía tanto que su padre empezó a llamarla Smiley, Sonrisa Y pronto, de tanto repetirlo, el sobrenombre perdió la S y se quedó en Miley Dua Lipa Fecha de nacimiento 22 de agosto de 1995 Lugar de nacimiento Londres, Inglaterra Es una cantante, compositora, modelo y diseñadora de moda británica De origen álbano-kosovar Inició su carrera musical a los 14 años Cuando comenzó a hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube En 2015, después de trabajar como modelo Firmó con la discográfica Warner Music Group Y con 19 años lanzó su primer sencillo New Love Seguido de Be The One Su álbum de estudio debut se lanzó el 2 de junio del año 2017 El álbum alcanzó el número 3 en UK Albums Chart Y generó 9 sencillos Incluyendo Be The One e Eat Gaff Y el sencillo número 1 del Reino Unido New Rules En febrero de 2018 fue premiada en la 38ª ceremonia de los premios Brit Como artista solista, femenina británica y mejor artista nuevo Su sencillo One Kiss en dueto con Calvin Harris Alcanzó el número 1 en el Reino Unido Y se convirtió en el número 1 más largo para una artista femenina en 2018 Ahora es importante que entendamos el hecho de las fotografías Si están amparadas o no por el derecho de autor En qué casos son propiedad estricta quizás del fotógrafo o no Y qué importancia tiene el hecho de saber los derechos de autor a la hora de compartir una simple foto Porque ustedes recuerden que aunque sea muy fácil hacerlo y que todo el mundo lo haga No quiere decir que muchas de las acciones que hagamos sean conforme a la ley Hay algo que se llama en el derecho costumbre contra lege Que eso quiere decir una costumbre en contra de la ley Por más de que haya un grupo generalizado de personas que realice un determinado tipo de acción o acciones No quiere decir que eso sea legal Vamos a analizar entonces esto En internet robar fotografías es tan fácil como hacer clic derecho y guardar Básicamente esto significa que cualquiera puede usar su foto en su sitio web o blog Sin darle el crédito adecuado que se merece Los derechos de autor en fotografía significan que sos dueño de una imagen que creaste La ley dice que creaste esa imagen tan pronto como se abre el obturador de la cámara Esto significa que la ley de derecho de autor de los fotógrafos establece que quien presionó el botón Posee los derechos de autor de la misma Un fotógrafo será dueño de esos derechos de autor durante toda su vida y 70 años después Ya sea una fotografía en su disco duro, un sitio web de cartera en línea O una publicación en su feed de Instagram con esta propiedad Tiene derechos exclusivos sobre su imagen de acuerdo con la ley de derechos de autor de los Estados Unidos de América Esta ley de fotografía y derecho de autor te cubre por Reproducción de tu fotografía Preparar trabajos derivados basados en tu fotografía Distribuir copias de tu fotografía al público Por venta, alquiler, arrendamiento o préstamo Mostrar públicamente su fotografía Hay una excepción muy importante para la ley americana Respecto de qué derechos de autor tiene el fotógrafo sobre su foto Que es algo llamado Work for Hire Que si lo traducimos más o menos sin una traducción detallada Te das cuenta que es contrato por trabajo O sea que te están contratando para sacar fotos Eventualmente en un evento o en algo más privado Y esta es una excepción a la regla La única excepción a esta regla es cuando su fotografía cae en la categoría de trabajo hecho por encargo Una relación de trabajo por contrato se crean dos situaciones El fotógrafo es un empleado contratado para tomar fotos Y número dos El fotógrafo es contratado y firma un contrato por escrito Que establece específicamente que el trabajo se considera trabajo por contrato Miley Cyrus demandada por publicar una foto suya en Instagram Un paparazzi demandó a Miley Cyrus La cantante la subió a su cuenta de Instagram No es la primera vez que la estrella tiene que pagar por una imagen de sí misma Dua Lipa demandada por publicar en Instagram una imagen de ella misma La cantante británica podría ir a juicio tras recibir la demanda de un paparazzi Por publicar en redes sociales una instantánea suya tomadas por él Justin Bieber demandado por publicar una foto suya en las redes sociales En la publicación, que todavía sigue vigente en la cuenta de la estrella Aparece Justin Bieber saliendo de un coche acompañado de su amigo Rich Wilkerson ¿Sabes cuál ha sido la respuesta de Justin? Publicar una foto de dos paparazzis en la puerta de su casa Eso sí, en las cámaras de los fotógrafos aparece el logo de Drew La marca de ropa de Justin Bieber Buena respuesta, ¿no? Demanda a Ariana Grande por publicar fotos de ella misma en Instagram sin permiso El demandante asegura que está violando derechos de autor La foto en cuestión fue tomada en el 2018 Y el fotógrafo está pidiendo una indemnización de 25 mil dólares Por cada foto que Ariana haya subido a sus redes sin su permiso Y ahí es donde pregunto yo ¿Cuál es la similitud de todo esto? Muy sencillo, ni nada más, ni nada menos que Robert Barbera Es el fotógrafo que se encarga de hacer estas denuncias El tipo muy inteligente porque se aprovecha de la ignorancia de, bueno, la gente mediática Para aprovechar ese derecho a autor a su favor Y demandar, por una buena cantidad de dinero, el trabajo resubido de él sin su permiso ¿Tiene razón? Tiene razón A mucha gente no le gusta y a mucha gente no le gusta Le parece excesivo ¿Cómo puede ser que si yo soy el que forma parte de esa foto no pueda subirla? Bueno, ahí está el meollo de la cuestión que la vamos a analizar ahora ¿Por qué esto es legal según la ley estadounidense? ¿Son las celebridades culpables de infracción de derechos de autor por publicar fotos de un paparazzi? Para la persona promedio puede parecer natural asumir que una foto tomada de una celebridad Pertenece a la celebridad De hecho es común que las celebridades se quejen Y en ocasiones demanden a los paparazzi por invadir su privacidad al tomarle fotos En la otra cara de la moneda Algunos paparazzi se están demandando a celebridades por infracción de derechos de autor Cuando los sujetos usan las fotos en las que aparecen sin permiso Los fotógrafos argumentan que poseen los derechos de autor de sus fotos Y por lo tanto nadie más puede usarlas sin su consentimiento Incluidas las personas que aparecen en la foto ¿Quién posee una fotografía? Por lo general según la ley de derechos de autor de Estados Unidos La persona que autorizó una obra es el propietario de los derechos de autor En este contexto un fotógrafo que toma una fotografía de una celebridad Sería el creador de la obra y por lo tanto poseería los derechos de la imagen Y tiene los derechos de usar, reproducir, distribuir, exhibir, preparar trabajos derivados Vender y licenciar el trabajo Si bien las celebridades pueden tener derechos sobre su apariencia en virtud de otras leyes No tienen derecho a usar la foto si no son propietarios o tienen licencia de los derechos de autor de la misma ¿Son las celebridades coautores de la fotografía? Muchas veces se trata de argumentar esto en los tribunales Y es un argumento que se ha desestimado en su mayoría Por el hecho de que en realidad no hay un arreglo previo entre el fotógrafo y el artista Para llevar adelante esa foto Si fuera así es distinto Pero en este caso no es así Por lo cual es estrictamente la creación del fotógrafo Si hubiera posado el artista habiendo acordado con el fotógrafo es distinto ¿Un fotógrafo necesita permiso para tomar fotos de una persona en Estados Unidos? Sí y no Si es un lugar donde se supone que tiene que haber una expectativa razonable de privacidad Sí, necesita el permiso de la persona a ser fotografiada para obtener esa fotografía ¿Por qué? Porque si lo hace y lo publica, vulnera su privacidad Ahora, si es un lugar público, no, para nada Pero un fotógrafo pueda fotografiar a alguien en la calle, según la ley americana Tiene ciertas limitaciones respecto al derecho de publicidad de los particulares Después con la foto no puede hacer cualquier tipo de cosa Como ligarla a un negocio, un emprendimiento O cualquier otra semejanza con fines comerciales ¿Puedo publicar una foto mía en las redes sociales que sea propiedad de otra persona? Las personas pueden publicar imágenes de sí mismas tomadas por otras personas si tienen permiso Sin embargo, en algunos casos pueden hacerlo sin permiso Una defensa o un reclamo de infracción de derechos de autor es el uso justo Una persona puede usar un trabajo protegido por derechos de autor Para criticar, comentar e informar noticias Enseñar, incluidas varias copias para uso en un aula Becas o investigación sin obtener el permiso del propietario del trabajo original Los tribunales opesan los siguientes cuatro factores para determinar si el uso es legítimo Número 1. El propósito y el carácter del uso Incluso si dicho uso es de naturaleza comercial o tiene fines educativos sin fines de lucro 2. La naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor 3. La cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con el trabajo protegido Por derechos de autor en su totalidad 4. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido por derechos de autor Título 17, sección 107 respecto al Fair Use Por lo general los casos que involucran a celebridades implican el uso de la foto con fines comerciales Es decir, para promocionar su imagen y o actividades, películas, productos, etc. También están usando todo el trabajo, la foto, no una parte de él Entonces la cuestión clave es ver cómo la foto afecta al mercado del fotógrafo Porque muchas veces pasa que los paparazzis trabajan y venden sus fotos a los medios de comunicación Y cuando un famoso sube esa foto, que previamente sacó el fotógrafo, a sus redes sociales Pasa muchas veces que los medios de comunicación dejan de estar tan interesados en esa fotografía Y eso evidentemente afecta económicamente al fotógrafo que la sacó Ahora hay que entender qué es el autor del derecho de autor Que se define como el creador de la expresión original de una obra Como regla general, fotografiar a otros y su consentimiento está prohibido por ley Una de las excepciones a esta regla son las fotografías tomadas para uso editorial en un lugar público El uso editorial se define como un artículo de periódico o revista Que da las opiniones de los editores basado en el concepto del uso justo en la ley de derechos de autor Que es una defensa de la infracción de derecho de autor Ahora amigos míos, para terminar el video, ¿cómo funciona en Argentina? ¿Nuestro país? ¿Mi país? ¿Es distinto? ¿Es igual? Bueno, hay ciertas diferencias, al menos desde nuestra ley El derecho a la imagen y las redes sociales en Argentina La imagen de una persona se forma por sus características físicas, su gesto, su postura Y su forma de hablar, de vestir o de caminar El nivel de lenguaje que maneja, sus opiniones, cómo se desempeña en su entorno social y profesional Es al mismo tiempo una forma de presentación a los demás y el reflejo de esa imagen El cómo las otras personas nos perciben y son dos caras de una misma moneda que no siempre coinciden El derecho a la imagen es un derecho personalísimo Que básicamente en resumen un derecho personalísimo es aquel que nace con la existencia de la persona Y finaliza con su muerte y que no se pueden renunciar Tiene dos fases, fase positiva y fase negativa Fase negativa básicamente es la de impedir cualquier tipo de uso de nuestra imagen Desautorizado por nuestra parte por el hecho de que tenemos la posibilidad y la facultad de hacerlo Podemos prohibirla a terceros, captarla, distribuirla y divulgar la propia imagen Y su fase positiva significa la facultad de poder distribuir, publicitar, reproducir o comercializar Según el discernimiento de cada uno El derecho a la imagen se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional El artículo número 11 del Pacto de San José de Costa Rica El artículo 31 de la Ley 11.723 Y el capítulo 3 del Código Civil y Comercial que regula todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos del individuo Particularmente el artículo 53 del Código Civil y Comercial que se los voy a estar dejando por acá Ahora redes sociales y ya terminamos con el video ¿Qué pasa con eso? Anótenlo, saquen una hoja y anoten que esto es fundamental Como principio la publicación de fotografías en las redes sociales no conlleva la autorización para usarla, publicarla o divulgarla de una forma distinta Pues no constituye el consentimiento expreso de los artículos 31 de la Ley de Propiedad Intelectual O artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación que mencionamos previamente Porque básicamente la finalidad de una red social pública es que la gente pueda acceder al contenido e interactuar con él mismo Pero no quiere decir eso que esa persona pueda agarrar la foto, reproducirla, alterarla, modificarla y llevarla a todos lados distintos Tener una cuenta o perfil en una red social en internet supone que es lícito que terceros puedan acceder a su fotografía Pues está autorizada por el titular de esas imágenes Las fotografías publicadas en Facebook forman parte del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen Que supone la facultad de impedir su utilización por parte de terceros Que sigue necesitando el consentimiento expreso del titular para poder hacerlo Conclusión, en principio vos subís una foto tuya en tus redes sociales Y no puede venir una persona a agarrarlo y subirla en otros lados Como propia, para difamar, pero particularmente como propia Ahora, recuerden el fair use respecto de por ejemplo de los mis videos Contenido educativo, contenido informativo, contenido que aporta un valor agregado Que sí puede ser algo derivado, pero no del todo de la foto, sino que apunta a un conjunto Entonces también es importante ver qué leyes regulan lo que tiene que ver con las redes sociales Que es la ley americana, porque es lo que uno firma en los términos y condiciones Pero bueno, en principio, para que usen una foto tuya, uno tiene que consentirlo a eso Salvo algunas excepciones de eventos públicos y que sea por fines educativos o fines informativos Fines comunicativos de los medios de comunicación, los ampara la libertad de prensa Entonces, es real que uno tiene la facultad de ejercer su derecho a la imagen Porque es un derecho personalísimo, como lo vimos, es un derecho constitucional también Pero se trata de equilibrar todos los derechos en su conjunto Tanto la imagen como la libertad de prensa Pero bueno, lo importante es eso Depende mucho cada caso en particular Pero al menos, con las fotos que resuben artistas de ellos, sacadas por otro Los derechos de autor son del fotógrafo y no pueden hacerlo Conclusión, ni mal ni bien, es lo legal, nos guste o no, merecen su protección Aunque sí me parece un poco raro que si se retratan a esos artistas tengan problemas Pero bueno, claramente que con sus conocimientos realizo una foto en particular Aún así creo que ese fotógrafo no lo va a contratar nadie por el hecho de hacer lo que hace Complicado Un abrazo muy grande, muchas gracias por ver Lean Richo en mi Instagram, los veo ahí Twitch, Landry Richo, TikTok, todo Lean, los Richo son mis redes Vean el contenido que hago en otras redes que también está muy bueno y es diferente un poco de lo que hago en YouTube Nos vemos en el próximo video, chau, hasta luego ¡Suscríbete al canal!